Tenemos entrevistas para hablar acerca de la aprobación del reglamento y convocatoria para la selección y designación del Contralor o la Contralora General del Estado. Todo esto ha pasado ayer en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Para tener detalles acerca de esto, quiero darle la bienvenida en esta mañana al senador Leonardo Loza, que está con nosotros. Senador, un gusto saludarlo. Milton Guzmán desde Estudios. Muchas gracias, hermano Milton, a través de Aviala. Gracias por la entrevista. Un gran abrazo y un gran saludo a todo el pueblo boliviano. Muy buenos días. De inmediato, por favor, ¿en qué consiste la aprobación de este reglamento? Bueno, esto basado en la propia Constitución Política del Estado, que a nosotros nos da esas atribuciones de que la Asamblea en pleno podamos considerar la aprobación del reglamento, la convocatoria para el defensor del pueblo. Así que el día de ayer eso ha ocurrido, a pesar de que la derecha se oponió, como siempre lo hacen con todos los programas, proyectos de ley que tenemos, pues, pero la mayoría hemos aprobado y esperamos que a partir de estas fechas ya puedan algunos temas encaminarse y del viernes o del lunes ya acoger con los plazos de presentación. La oposición en la Asamblea alegaba que no habrían sido tomados en cuenta para el trabajo preliminar a la aprobación de este reglamento. ¿Esto es así, senador? Es una gran mentira. La derecha, una vez más, intenta o está jugando a las mentiras al pueblo boliviano. Durante más de una semana, la Comisión Mixta, inclusive suspendiendo, declarando cuartos de intermedios en Comisión Mixta, se ha esperado las propuestas bien formales, documentales, con las observaciones pertinentes que ellos consideren, pero lamentablemente ni una sola propuesta de la derecha, pero para mentir, engañar, fatigarse frente a las cámaras o medios de comunicación, son expertos. No se ha presentado ninguna propuesta formal ni real como ellos mienten en los medios de comunicación. Senador, inmediatamente se conoce ya de la aprobación de este reglamento. Salen desde la oposición sus representantes en conferencia de prensa para adelantar que ellos no van a apoyar o no van a ceder los dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que son un requisito, recordemos, para la elección de autoridades en nuestro país. ¿Usted cómo ve ya este adelanto, este anuncio que va realizando la oposición, tomando en cuenta que ha pasado absolutamente lo mismo con la intención de elegir a un defensor o defensora del pueblo? Este tema, algún rato debemos tomar una decisión, cómo salir de esta, pero sin embargo sé que la derecha tiene una decisión tomada de bloquear las instituciones constitucionales del país. Tiene una decisión política tomada de hacer que este gobierno, nuestro gobierno pueda fracasar o perjudicar. Esa es su misión, esa es su dirección política que ellos tienen. No confiamos en la oposición. Sé que ellos nos mienten, mienten al pueblo, no va a haber dos tercios, pero obligados a cumplir con la Constitución, iniciar con este tratamiento en la Asamblea. Y algún rato tendríamos que tomar una decisión así como lo hemos hecho por el tema del defensor del pueblo. Sabemos que la derecha, le calco, está con una mentira, con ganas de bloquear, así como lo hicieron con Defensor del Pueblo. Pues la derecha no tiene ninguna intención de construir la institucionalidad en nuestro Estado plurinacional. La derecha tiene una misión, una dirección, una instrucción política de que al gobierno del MAS hay que bloquearlo, hay que perjudicarlo. Pero lamentablemente tenemos una oposición de esas características, no una oposición propositiva, no una oposición que pueda proponer o plantear algo al pueblo boliviano. Existe contradicción, senador, tomando en cuenta que hace un par de meses atrás la oposición hacía referencia a que hay que terminar en el país con los interinatos que se han dado por diferentes situaciones en instituciones como la Defensoría, la Contraloría, entre otras. Sin embargo, cuando ya se inicia el proceso, no quieren ceder y no quieren lograr los dos tercios a partir del diálogo y la negociación. ¿Usted ve que existe algún tipo de contradicción en esto? En lo absoluto. Son buenos para discursar en los medios de democracia. Son excelentes para discursar de institucionalidad en nuestro país. Nos hablan de muchas cosas, de diálogo, de transparencia, pero de boca para afuera. Lamentablemente en eso se ha convertido en una pobreza política la derecha boliviana totalmente. Para hablar en los medios de institucionalidad, de democracia, de transparencia, de los méritos, son unos expertos. Pero cuando llega la hora para elegirla, así legalmente en la Asamblea, lamentablemente se apartan, buscan excusas, introducen discursos políticos. Es una derecha totalmente doble cara, doble filo. Una cosa habla en los medios y otra cosa actúa fuera de los medios. Esa es la derecha que lamentablemente que tenemos en este momento sin liderazgo, sin propuesta, sin alternativa, solo con discurso mediático para oponerse a todo lo que hace nuestro gobierno nacional. Senador, si hacemos un poco de historia y bueno, uno ve cuando existían las megacoaliciones y muchos partidos en la Asamblea Legislativa Plurinacional y lograban este tipo de elecciones, había un tema de ofrecer o dar a cada uno de los partidos una prebenda, una institución, alguna autoridad. Hoy en la Asamblea Legislativa, la oposición, ¿qué ha puesto de condición para lograr obtener los dos tercios? ¿Ha habido alguna intención de este tipo o cuál es el argumento para que ellos se nieguen a lograr los dos tercios? Bueno, lamentablemente hay que decirlo que la derecha primero perdió en las urnas. Eso tiene que saberlo, que aquí hay un gobierno, hay un instrumento político que ganó, hay una mayoría que lamentablemente no lo aceptan. Claro, son hijos de los políticos de coteo. Son hijos fruto de las políticas de la derecha boliviana que estaban acostumbrados a repartija de ministerios. Entonces, en el fondo se oponen, se oponen, no nos dicen bien claro, pero sabemos cuáles son sus intenciones. Quieren negociar la impunidad, quieren condicionar a la justicia, quieren limpiar a sus líderes. Lamentablemente a eso juega la derecha, pero eso no va a pasar. Nosotros no vamos a negociar la justicia, no vamos a negociar nuestros muertos, nuestros heridos, no vamos a negociar el Estado, no vamos a repartir el Estado. Eso debe comprender y debe saber la derecha boliviana, porque recalcos vienen de esa cultura, vienen de esa tradición y ahora camuflados sin discursitos, no sé, de institucionalidad, de democracia, de elección, de meritocracia, lamentablemente en el fondo están bloqueando, están perjudicando al pueblo. Senador, ya para ir finalizando, más allá del anuncio que ha realizado la oposición de que este proceso tiende a no lograr un objetivo positivo. Hay que conocer detalles acerca de la convocatoria. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuáles van a ser las etapas para elegir al próximo contralor o contralora del Estado, por favor? Como decía anoche nuestra presidenta de la Comisión Mixta, hoy día todavía se están haciendo algunos ajustes a lo que se ha determinado el día de ayer. A partir de mañana estaría saliendo la convocatoria pública de manera expresa. Cogerán algunos días para que los ciudadanos, hombres y mujeres bolivianas y bolivianos puedan presentarse. Se computará ese plazo, a partir de ahí seguramente sesionará la Comisión Mixta y elevarán un informe a la Asamblea y la Asamblea considerará con dos tercios de voto la aprobación de ese trabajo que realiza o la selección o la elección que realiza en base al mérito, en base a la convocatoria, la Comisión Mixta. Senador, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, esperemos que más allá de lo que ya se ha anunciado esto pueda cambiar y que, por supuesto, tengamos la posibilidad de tener una nueva autoridad electa por la Asamblea. Muy amable. Muchas gracias. Hasta luego. Ha estado con nosotros el senador Leonardo Loza, hablando acerca del reglamento y la convocatoria para elegir a la próxima contralora o contralor del Estado. Sin duda alguna, un desincentivo para los profesionales que buscan llegar a este tipo de cargos. Imagínense todo el papeleo y el trabajo que han realizado los postulantes para la Defensoría del Pueblo y una decisión política evita que pueda tenerse una nueva autoridad. Y ahora se anuncia lo mismo y antes de que comience el proceso, ni la convocatoria se ha lanzado y ya la oposición anuncia que va a seguir el mismo procedimiento. Entonces, es un desincentivo también para los profesionales en nuestro país que buscan llegar, por supuesto, a este tipo de instituciones en el Estado Plurinacional de Bolivia. Siete de la mañana, 36 minutos, hacemos una pausa y ya volvemos.